Buenas, hola, ¿dónde estamos? Estamos en Haipur, llegamos, el Hotel Golden Tulip, en la terraza, sí, bueno, recién llegaditos al Golden Tulip, está la terracita muy linda, salimos acá, estamos muertos de tanto viaje en auto, y bueno, estamos acá, mañana vamos a ir a ese monte, ¿cómo se llama? Fuente Fuerte Amber, ven que allá hay un fuerte, y ahí vamos a subir toda esa colina, ahí, con elefante, Dios mío, bueno, mañana veremos qué pasa, así que bueno, estamos en Rajasthan, que es la provincia, y cerca de la frontera con Pakistán, así está la ciudad, un poco abajo se ve, y bueno, muy lindo el hotelcito, vamos a ver la comida, ahí están turistas de Estados Unidos, creo que son las chicas, y ahí está Ramirito, que no se ve por el sol, y la pileta, hoy hace frío acá, porque en el norte hace frío, así que bueno, no nos vamos a meter a la pileta, y esa es parte de la ciudad también, un poquito más de edificios, es bastante plana la ciudad, por lo que se ve, así que bueno, aquí estamos, Andorajastán, hasta luego.